para saber cuántos canales agarra nuestra televisión samsung amigos simplemente nos vamos a ir a los ajustes nos vamos a ir a la tuerquita aquí vamos a entrar de aquí nos vamos a ir a donde dice emisión de aquí nos vamos a brincar donde dice programación automática aquí ahí vamos a entrar estamos en una televisión samsung amigos este de las que ya vienen con el control el control pequeñito en la descripción les dejaré un vídeo de cómo se usa el control con las principales funciones por si quieren pasar amigos a verlo ahí los espero así es que este entonces que continuamos aquí donde dice programación automática dice presiona inicio para buscar y almacenar canales aquí tenemos en lo que es el inicio ahí entramos y luego nos da tres opciones de buscar ambos canales canales de aire o canales de cable nosotros como tenemos este la televisión con una antena casera vamos a buscar los de aire solamente le damos en buscar entramos ahí en la descripción también les dejaré una antena casera amigos de cómo hacer una antena casera por si quieren pasar también a ver el vídeo si se dan cuenta yo la tengo con una antena casera y ahí está buscando los canales que detecta la televisión con esa antena ahí dice que lleva a siete canales dice que llevan nueve canales 11 así es que por ahí se los voy a dejar amigos por si quieren pasar a ver esa antena cómo se hace ahí los espero de esta manera este nos podemos dar cuenta cuántos canales agarra realmente la televisión porque a veces no hacemos esta búsqueda de canales entonces nada más este la televisión agarra los que detectan pero si ya escaneamos los canales este real nos va a dar este el resultado real de cuántos canales agarra la televisión así es que espero que lo hagan amigos espero que haya sido claro como pueden ver ya encontró 33 canales con la antena que yo les estaba mencionando y que se las voy a dejar en la descripción por si gustan pasar así es que ya una vez que termine de escanear los canales le ponemos en cerrar y ya se regresa a la televisión automáticamente y ahí están los canales miren ahí tenemos uno tenemos otro tenemos otro otro se dan cuenta como les digo la descripción les dejaré el vídeo de la antena con la que estoy este escaneando esta tele miren así es que espero que les sirva amigos y nos vemos en la próxima